Quiero meterme con un tema serio que tiene que ver con el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal debe ser una regla de oro. Debe ser una regla de oro como lo está proponiendo y postulando el gobierno de mi ley. ¿Qué humildemente pienso que no debe ser el equilibrio fiscal? Una nueva religión. Porque una religión se profesa, se observa, no se la cuestiona, no tiene flexibilidad, tiene rigidez y se aplica pase lo que pase. Se la observa, se obedece, hay un Dios. La realidad, frase nunca dicha, es más compleja. Quiero darles un ejemplo concreto. Se están quemando en Córdoba entre 70 y 80 mil hectáreas. Entonces aparece rápido un proyecto de ley en el Senado, Luis Juez y otros dos senadores, para decretar la emergencia ambiental, económica y habitacional, porque es desesperante el panorama en Córdoba. Tan desesperante es que tuvo la idea, mi ley, buena idea de ir a sobrevolar con Charchora toda la catástrofe de los incendios. Lo hizo ayer y fue bien recibido eso por los cordobeses. Bueno, ¿cuál es el problema? Que sobre tablas, es decir, casi exprés, logra Luis Juez y otros juntar masa crítica a los senadores y votar para ver si esto lo aprueban, que pase rápido a diputados, para ayudar a Córdoba, que está fuera del plan, tiene una coyuntura, algo extraordinario. La vida tiene este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, 70, 80 mil hectáreas que se van quemando y la gente necesita ayuda. La sorpresa viene acá. Convencen incluso al kirchnerismo de que vaya, que haga quórum. Y ahí sucede lo que para mí no tendría que haber sucedido. Y es el equilibrio fiscal no como regla, sino como religión. Vean a Tauche, el jefe de bloque de la libertad avanza. ¿Qué dice? ¿Tiene el uso de la palabra el senador Atauche? Gracias. Para aclarar solamente el sentido de nuestro voto, nosotros, por supuesto, del oficialismo estamos de acuerdo con la lucha en contra del fuego en Córdoba, pero entendemos, hemos revisado un poco el proyecto y entendemos que no hay partidas asignadas y hay algunas cuestiones que no nos quedan claras, así que vamos a decidir abstenernos en el voto. Me puede fallar algún cálculo, pero tres se fueron del recinto y los que se quedaron se abstuvieron. ¿Por qué? Porque no pudieron seguir la regla que es, si vas a asignar a un gasto, ¿dónde está la partida? Y ahí es donde se te vuelve religioso el equilibrio fiscal. Y hay un problema. Estaban, por supuesto, recalientes todos los senadores. El PRO lo acompañó, el radicalismo, los del peronismo federal, el kirchnerismo, porque toda la política ahí, la casta también tiene la parte luminosa. Se da cuenta que cada tanto hay que hacer un evento extraordinario y tener velocidad, tener reflejos. Por esta regla que se transformó en religión, el gobierno, en boca de sus senadores, se abstiene, se corre y se aferra al costado religioso del precepto del equilibrio fiscal. Y acá hay un problema tremendo y es... ¿Cómo puede ser que el equilibrio fiscal le gane a la empatía? ¿Por qué ganó mi ley con el 60-70% en el ballotage? 60%. Porque tenía empatía, supo leer un clima de época que era, basta de la política tradicional que no nos entiende, no la está viendo. Mi ley la veía. Lo que acá parece es que hay una pérdida de sensibilidad, de olfato inclusive político y voy más allá, hasta electoral porque Córdoba le inundó las urnas de votos a favor a mi ley. Y ahora se aferran al precepto del equilibrio fiscal que pierde la sensibilidad porque esto no era una partida gigante, comprometedora, era tener un poquito de picardía y decir, armá alguna partida, asignala, repartí, chapa, ladrillos, acercate a la gente, mostrá que estás próxima a ellos en un evento extraordinario. Acá me parece que le faltó algo que no estará de moda, pero a veces es necesario, un poco de olfato y cintura política. Acompáñenme, por favor. Voy a presentar a...